¡Calle 7! ¡Vamos! Rapidísima la vemos Isabela Arcos. Se queda desde los prosa. ¡Qué rapidez de Isabela! ¡No lo puedo creer! Aprovechando el momento, ponte la campana. ¡100 puntos para Isabela! ¡Sí! ¡Está recuperándose Isabela! ¡Perfecto! Mejor actitud. Eso que le dolía la cabeza. ¿Y cómo le decimos ahora? Le decimos que quiere ganar. Así lo decimos. ¿Y cómo le decimos ahora a Isabela? ¡Ciérrenme esto! ¡Perfecto! Siguiente duelo. ¡Continuamos! Esto va arrancar a la cuenta de 3... ¡2! ¡1! ¡Calle 7! Arranca Rayo Vizcarra junto a Dulas Lascano. Amigos, pero rivales en competencia. Ya van de regreso, pero parece foto finish. ¡No! ¡Nueve! ¡No, esto de verdad que yo le pregunté al principio! Le dije si no era frustrante. Dijo que no. Pero que esto ya se volvía distinto. De la amistad a la competencia. Una rivalidad es increíble. Parecen gemelos, mire. Parecen mellizos. El juez pide de favor. Exactamente eso. Al mismo momento, mira. Es exactamente igual. Es exacto. Regrésalo, por favor. Cuadro a cuadro. Segundo a segundo. Los jueces dicen y piden. Por favor, repetir. Eso. Perfecto. Los dos tocan la campanada. O sea, suena la campanada. Es al mismo tiempo. Es al mismo momento. ¿Se repetirá, señores? ¿Nos indican si repetimos esta parte de la competencia? El juez indica que se repite la competencia. Vamos, Lulas y Rayo. En tres. Dos. Uno. Calle 7 arranca. Salieron. Salen una vez más. Quizás la resistencia sea lo que prevale. Es que en esta competencia. Rayo primero. Rayo en primer lugar, señores. Impresionante. Sí, sí, señores. Llegane, Rayo. Gana Rayo Vizcarra por primera vez así. Se sacó esa piedra, Rayo. ¡Ay, el gusanito! Ese es el gusanito.